Y te diría que es una combinación de factores. En Paraguay se detecta el primer caso a inicios de marzo. El Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo toman medidas muy drásticas de confinamiento ya antes del 15 de marzo, aproximadamente alrededor del 15 de marzo, donde vamos a una cuarentena. Obviamente se cierran las fronteras previamente. Y hay un gran acatamiento de la sociedad. Creo que eso finalmente es lo más importante, porque el Estado tomó las medidas desde el ámbito que corresponde, desde salud pública en particular, muy rápido, pero fue el acatamiento de la sociedad lo que permitió que estos números se mantengan.